Y por qué te vas, no comprendo, por qué no me has explicado Si es que piensas que este amor ha fracasado No lo creas que por mí se ha terminado Y mientras te vas, más te quiero, más te añoro y más te siento Y por eso es tan grande mi tormento Que no encuentro qué decirte si te vas Y si tú te vas, se te olvida que me dejas un pasado Y cuando hables de mi amor, nunca lo digas Que lo que sabes de mí se te ha olvidado Música Y mientras te vas, más te quiero, más te añoro y más te siento Y por eso es tan grande mi tormento Que no encuentro qué decirte si te vas Y si tú te vas, se te olvida que me dejas un pasado Y cuando hables de mi amor, nunca lo digas Que lo que sabes de mí se te ha olvidado Y si tú te vas, más te añoro y más te añoro Gracias.